Frente a la chimenea Abrazados tú y yo, veremos las estrellas compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti me acariciará Y al final podré vivir la más bella Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós La ternura que hay en ti me acariciará Y al final podré vivir la más bella Navidad Frente a la chimenea, contemplándonos los dos Haremos la promesa de nunca decir adiós De nunca decir adiós Adiós La ternura que hay en ti me acariciará